¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un portafoto de Fofucho Bebé. Los materiales que vamos a utilizar son goma eva, los colores que más os gusten, un poquito de cartón y dos bolitas de estas de corchos pequeñas, una regla, un palillo para marcar, unas tijeras para recortar y silicona para pegar. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es cortar un trocito de goma eva de color carne, vamos a coger una pelotita y la vamos a forrar. Con ayuda de una plancha la calentamos y luego apretamos para abajo y le damos forma y la pegamos con silicona. Os va a quedar así, mirad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es echarle silicona y la pegamos y lo que sobre lo recortamos, que se quede por la mitad más o menos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con un trocito de color negro, que esto va a ser para el pelo. Le damos calor y lo pegamos y recortamos lo que nos sobre. Pues mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar una tira finita en color negro del pelo y la vamos a pegar en el medio justo para tapar los cortes y que se vea más bonito. Lo vamos pegando por todo el alrededor. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora le he hecho el chupete. Para hacer el chupete es muy fácil. Le vamos a hacer un círculo, el asa y un corazón y lo de abajo redondeado. Es muy fácil. Lo pegamos así. Y se lo pegamos aquí en la carita. Y le dibujamos los ojitos y la nariz. Voy a ello. Hoy ya se lo he dibujado, mirad. Y le he hecho una tira, que es el pelo, con trocitos a triángulos. Que ahora se lo voy a pegar aquí. Voy a pegárselo y ahora vuelvo. Mirad cómo ha quedado. Ha quedado bastante bien la carita. Y ahora vamos a hacerle el cuerpo, ¿vale? Para hacer el cuerpo vamos a cortar media bolita y la vamos a forrar con goma eva del color carne, ¿vale? La vamos a poner así. Lo forramos. Y se pega. Mirad cómo ha quedado. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacerle como si fuera un dolotis, ¿vale? Y esto va así. Y por detrás le hacemos otro. Pero más cuadradito, como aquí ya lo hemos hecho, que lleve. Y lo vamos a pegar. Pues ya lo he pegado. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una tira rectangular, ¿vale? Y la vamos a pegar así. Echamos silicona y la pegamos. Y os va a quedar así. Que esto va a ser la piernecita. Luego vamos a hacer los brazos. Que para hacer los brazos los vamos a hacer así, sencillitos. Y luego he hecho aquí como un babero. Yo he hecho la primera en morado, una un poco más chica en blanca y un corazón. En otro lo podéis hacer una mariposa, lo que queráis. Una estrellita. Lo voy a pegar y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado. Mirad. Y ahora le vamos a hacer una zapatilla Conver. Para que resalte el pie y se quede mucho más mono. Bueno, pues para hacer la Conver he cortado para hacer la puntera un trocito de corcho. Y lo vamos a forrar de goma eva de color blanco. Voy a lo he forrado. Mirad. Y ahora vamos a hacer esto en goma eva del color que queráis. ¿Vale? Y se lo vamos a pegar así. Lo pegamos por alrededor. Y nos va a quedar así. Ya que ya está pegado, lo que vamos a hacer es calcarla encima de la goma eva y le hacemos la suela. Y se la pegamos. Pues ahora le he hecho las lengüetas. Y se las vamos a pegar. Se la pegamos aquí en el bordecito. Una en cada lado. Y luego he hecho una tira blanca para pegarle por todo el borde de la parte de abajo. Así que voy a ello. Ya se lo he pegado. Mirad. Y también le he hecho con un boli. Así como dos rayitas. ¿Vale? Por todo alrededor. Para que se vea mucho más original la Conver. Ahora vamos a cortar una tira finita en color negro. Y la vamos a poner aquí. Desde aquí hasta el otro lado. Y luego vamos a cortar una tira finita en blanca. Y con ayuda de un palillo vamos a hacer los agujeros y vamos a meter el cordón. Así que voy a ello. Pues ya la he pegado. Mirad. Los cordones. La he tirado abajo. Y aquí en el ladito le he hecho un círculo en blanco. ¿Vale? Como veis han quedado muy monas. Muy graciosas. Tan chiquitinas. Pues ahora lo que vamos a hacer es un osito. Le dibujamos los ojos. El hociquito. Y esto es para las orejitas. Se lo voy a pegar. Vamos a coger el cartón que tenemos. Y lo vamos a forrar. ¿Vale? Que esto va a ser la base. Yo lo voy a forrar en azul. Así que voy a ello. Y ahora vuelvo. Pues ya lo he forrado. Mirad. Aquí le podemos hacer otro cuadrado. Un rectángulo. Y lo forramos también por abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar el muñequito. Con la escombe. Y con el osito. Así que voy a ello. Y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado. Mirad que mono que ha quedado. Y ahora vamos a hacer el marco. Para hacer el marco. Hemos cortado un cuadradito de cartón. Lo vamos a forrar por detrás de goma eva. Y por delante le vamos a hacer lo del marco. Para pegarlo y poder meter la foto. Lo que vamos a hacer es solo pegarlo por un lado. Por abajo. Y por el otro. Así por aquí arriba meteremos la foto. Al final le he hecho una línea recta. En blanca. Luego otra más pequeñita en azul. Dos corazones. Y otros más pequeños en azul. Y así para decorar un poquito. Y aquí le he puesto el nombre. Pues como habéis visto es súper fácil. Y queda muy original para regalar. Pues si os ha gustado mi idea. No olvidéis darle a me gusta. Comentar y compartir. Y suscribiros a mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades. Que son tan originales y creativas como estas. También aprovecho para enseñaros siestas. Que hace poquito que las he hecho. Y en mi canal podéis encontrar el tutorial. Estos y muchos más tutoriales los puedes encontrar en mi canal. Así que no olvides de suscribirte. Un besito. Que vaya bien. Hasta el próximo vídeo. Chao. Hasta pronto. Bye bye. Chao.